¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Martes 4 de octubre de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Celebra la iglesia la memoria obligatoria de San Francisco de Asís. Este hombre que nació por el año de 1182 en Asís, Italia. Dos características fundamentales de su vida podemos destacar. La humildad y la pobreza. Fueron características después de su conversión. Nuestro Papa Francisco nos ha dicho que precisamente ha tomado su nombre, nos ha dicho que dos características deben marcar la vida del cristiano. La imitación de Cristo y la pobreza. Son como la invitación de este día para nosotros como cristianos. Ser imitadores de Cristo en la pobreza. Esa debe ser la característica. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, nos encontramos con un relato hermosísimo que nos habla de que Jesús llega a visitar a dos mujeres, a una familia, Marta, María y Lázaro. Pero aquí nos habla de Marta y María. Marta se preocupa por atender a Jesús mientras María se sienta a sus pies para escucharle. Quisiera detenerme en dos características fundamentales. Por un lado, Marta muestra todo el servicio que enmarca nuestra vida. A veces nos preocupamos por hacer cosas, los quehaceres diarios, y nos llenamos de actividades, pero olvidamos la otra parte de María, sentarse a los pies de Jesús. No está hablando el Evangelio en contra de Marta y a favor de María. Lo que nos quiere mostrar el Evangelio es que una auténtica vida cristiana debe tener un equilibrio entre el qué hacer y el escuchar al Señor. Entre mis actividades, pero también el sacarle tiempo para estar con el Maestro, que es lo más provechoso. Las actividades esperan. El estar con el Maestro es una eminente realidad que nosotros debemos poner en práctica todos los días. Por eso, la auténtica vida cristiana debe buscar siempre, como lo decía al inicio, imitar a Cristo. Y solo imito a aquel que escucho, que conozco, que le saco tiempo para estar con Él. Que sea en este día la invitación para todos. Ser capaces de sacar tiempo en medio de tantas ocupaciones, preocupaciones, de tantas actividades, sacar ese tiempo para estar en paz con nosotros mismos y estar a solas con Dios. Ser capaz de decirle al Señor que mire nuestra vida. Ser capaz de decirle al Señor que nos ayude, nos enseñe y nos muestre el camino. Pidámosle en este día a San Francisco, que nos ayude a ser capaz de dejarlo todo como Él lo hizo para seguir al Señor. De una manera pobre, sencilla, sin apegos, que nuestra mayor riqueza sea Jesucristo. Buen día para todos. Gracias. Gracias.